¿Qué es la faja abdominal? El plano más externo son los oblicuos externos, que se continúan por los oblicuos internos, que están en el plano medio, y en el plano medio encontramos el recto anterior, y en el plano profundo el transverso. Podemos considerar que es un músculo único con tres planos. ¿Cómo investigar el tono de la faja abdominal? Su grado de resistencia al esfuerzo, a su deformación durante un esfuerzo. El mejor medio actual es la ecografía. Con la ecografía podemos medir la distancia entre los dos rectos, la distancia, el espesor al final de la línea blanca, y también el espesor de los rectos anteriores. Son las medidas más objetivas. Si hay una diástasis funcional, no orgánico, funcional, hay una hipotonia de la faja abdominal. Si el espesor de los rectos anteriores son poco, poca espesor, hay también una hipotonia. El grado de hipotonia no está relacionado con la distancia de la diástasis en general, pero en una misma mujer es evidente que si durante el tiempo, durante su vida, a un aumento de la diástasis, a un aumento de su hipotonia. Y que la revalidación del tono de la faja abdominal debe demostrar una disminución de esta distancia, de esta diástasis, y también un aumento del espesor de los rectos anteriores. Ahora, tengo una sonda linear que me permite ver los diferentes músculos. Aquí tenemos un recto anterior y el otro recto anterior. Y vamos a medir entre los dos rectos la diástasis, que es aquí, poco. Es una mucca que no ha parido. Y vamos a medir esta distancia. Bueno, ahora, podemos ver aquí un recto anterior. Podemos medir su espesor máximo. Y el otro está situado aquí. Vamos a tomar como referencia el momento que disminuye su espesor. La primera línea y el otro lado también, aquí. Y así podemos medir estas diferentes espesores. Bueno, otra vez. Y lo voy a medir. Tenemos tres centímetros de separación entre los bordes del recto anterior. No significa que la hipotonia es mayor. Porque le he dicho que el grado de diástasis no está relacionado con el grado de hipotonia. Podemos decir que hay una hipotonia. Y vamos a medir ahora el espesor del recto anterior. Y su espesor es 0,99 centímetros. Bueno, así podemos comparar la evolución cuando hacemos una rehabilitación de la faja abdominal. Los dos parámetros, diástasis y también espesor, debe crecer. Para el espesor y disminuir para la diástasis. Muchas gracias para la atención.